Un agente de tránsito fue agredido por un motociclista luego de que le hiciera un comparendo por parquearse en una zona prohibida ubicada frente al colegio Loperena, en plena zona céntrica de Valledupar. La víctima de este caso fue identificado como Esmelín Díaz, quien recibió golpes en la cabeza. En el video se puede apreciar cuando el mensajero le reclama al agente de tránsito por la multa, puesto que solo abandonó la motocicleta en la zona de prohibido parquear unos segundos para recoger una encomienda. Asimismo, el domiciliario le manifiesta que las multas deben ser aplicadas para toda clase de vehículo, ya que en el sector es común ver carros de alta gama violando dicha norma. Tras un cruce de palabras, el sujeto no contuvo la calma y agredió al servidor público. Hombre, no se usted tan triplico, es puta. ¿Quieres o deje de esto? Yo lo quiero. Dale, dale, dale. No, ese es el muchacho. Yo entro y salgo enseguida y me va a hacer un comparendo. Mirai, si quieres me da un domicilio aquí, el otro viene, el otro payaso viene y le ponen un comparendo. Mando oportunidades, lo que el pueblo necesita, mando oportunidades para esta tierra bonita. Al consejo marca Darwin Mansbach, Centro Democrático número 4.